Buenas tardes, bienvenidos a la última jornada de la primera semana Mujer, Ciencia y Tecnología, que coincide con la última jornada del 25 aniversario de la Biblioteca de la UFNA. Como sabéis, hoy tenemos una tarde repleta de actos, vamos a empezar con unos monólogos, tenemos después la entrega de premios, una mesa redonda y por último un concierto con artista invitada incluida. Como son muchas cosas, vamos a comenzar ya y voy a dar paso a un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza que nos van a contar unos monólogos científicos. Hola, venga esos aplausos, claro que sí, muy bien. Pero qué energía hay en estas filas primeras, ¿qué años tenéis vosotros? 11, 12, claro. Y por ahí atrás, ¿cuántos años? No me lo digáis, no me lo digáis, callad, no quiero saberlo. Venga, estupendo. Bueno, muchísimas gracias, os animamos a que os paséis también a las primeras filas, por aquí hay huecos y... no, ahora me dicen que no, o sea que olvidadlo. No, creo que se han requedado allá con esa paella tan deliciosa que nos habéis obsequiado este al mediodía y ahora irán entrando los demás. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos, por invitar al grupo Risarches, un grupo de investigadores monologuistas de la Universidad de Zaragoza que hemos venido y hemos dejado las fiestas del Pilar. Atención por estar hoy aquí con vosotros, un aplauso. Es verdad, es verdad, que en el grupo somos muchos más, ¿eh? Llegamos a, superamos ya los 30, 18, bueno, 36 y nos ponemos muy así a sacar la cuenta, 18 hombres y 18 mujeres. Pero bueno, hoy entenderéis que es un día muy especial en Zaragoza y no todo el mundo podía venir. Pero tenemos aquí a cuatro fantásticos investigadores monologuistas que nos van a deleitar esta tarde con su esfuerzo de contarnos pequeñas píldoras científicas, pequeño el conocimiento, intentamos sacarlo fuera de las paredes de la universidad, como bien estáis haciendo también por aquí, porque tenéis gente fantástica en esta universidad. Quiero pedir también un aplauso para la Cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología que ha organizado este evento. Un aplauso para ellas. Un aplauso también para todo el grupo de mujeres. Yo quiero ser científica, se llama que con esa obra tan maravillosa, a ver si un día venís a nuestra tierra, por favor, otro aplauso. También quiero dar las gracias a todo el impulso y el respaldo que desde el rectorado de esta universidad se da la divulgación. En la persona desde el rector, hasta, perdonadme, pero conozco mucho a Joaquín Sevilla que sé que es un amante de la divulgación. Por favor, un aplauso para ellos. Y por último, vamos a dar muchas felicidades a esta biblioteca que cumple 25 años y que es realmente un prodigio. Es maravillosa. Así que un aplauso también de conmemoración. Y sin más, como creo que tenemos que ir muy justos de tiempo, nos dicen tenemos que ajustarnos. Vamos a dar paso a la primera monologuista que es Isabel Gutiérrez y que nos viene a hablar de Mujeres Desesperadas. Gracias. Hola. Qué guay. Qué guay estar aquí en el nacimiento de una cátedra, que eso es pura ciencia, una cátedra. Y en esta biblioteca, que entras en una biblioteca y parece como que respiras ciencia, ¿no? O sea, respiras, respira, respira conmigo. Se respira ciencia, ¿eh? Y ya, claro, uno ve que la ciencia está al alcance de todo el mundo. La ciencia es para todos. Esta biblioteca 25 años lo demuestran. Y estamos aquí porque creemos en la ciencia, ¿no? ¿Creemos en la ciencia? ¿Sí? A ver, decirlo conmigo. Creemos en la ciencia, ¿no? No, pero, a ver, con entusiasmo. Creemos en la ciencia. Creemos en la ciencia. ¿Creéis en la ciencia? ¿Seguro? ¿Todos creéis en la ciencia? ¿Quién ha dicho que no? Vale. Es que solo ellos saben lo que dicen. En la ciencia no se cree. Un aplauso para ellos. En la ciencia no se cree. La ciencia se demuestra. Así que vamos a hacer un experimento para ver si realmente la ciencia es para todos. Venga, todo el mundo de pie. Que se ponga todo el mundo de pie. Muy bien. Muy bien, estupendo. Ahora, si entre ustedes hay alguna persona que tenga más de 70 años, por favor, que se siente. Más de 70. Si entre ustedes hay alguien que padezca una enfermedad crónica, por favor, siéntense. Igual hay alguien que no cree que parezca una enfermedad crónica, pero toma más de tres pastillas al día. Si existe esa persona en la sala, por favor, que se siente. Si hay personas que tengan menos de 15 años, que se sienten. Ay. Si hay personas que pesan menos de 50 kilos, que se sienten. Ahora viene, ahora es duro, eh. Si hay personas que pesan más de 90 kilos, que se sienten. Gracias por su sinceridad. Bueno. Si hay alguna mujer embarazada, o que cree que podría estarlo, o que lleva planeado quedarse embarazada a lo largo de este año, también, por favor, que se siente. Y por qué no, que se sienten todas las mujeres. Y ahora, demos un gran aplauso a todos estos señores, que son los grandes beneficiarios de la investigación biomédica. Un aplauso para ellos. Porque ya se pueden sentar, gracias por su colaboración. La ciencia, en concreto, la investigación biomédica, es como el anuncio de la Coca-Cola, pero al revés. Ni para viejos, ni para niños, ni para enfermos, ni para gordos, ni para flacos. Y por desgracia, a veces, tampoco para mujeres. Esto empieza desde el principio de la investigación científica. Cuando se está investigando en un nuevo fármaco, lo primero que tenemos es la investigación en laboratorio, la investigación en animales. Seguro que habéis oído hablar de la rata de laboratorio. Claro, habéis oído hablar de la rata de laboratorio, pero muchas veces no es una rata. Muchas veces es un ratón. Incluso aunque el fármaco sé que se está investigando, vaya dedicado específicamente o mayoritariamente a mujeres. Diréis, bueno, es la fase de investigación animal. Tampoco pasa nada. Porque luego ya vamos a la investigación en la fase clínica con seres humanos y ahí sí que participan las mujeres. Tampoco os creáis. Figuraros que hasta el año 1993 las mujeres tenían prohibido la participación en ensayos clínicos, porque se consideraba que había que protegerlas a ellas y a sus posibles hijos. ¿Qué ocurrió? Que una investigadora, una mujer científica, como esta es que ahora yo creo que va a poner en valor la cátedra que estamos celebrando. Una mujer, Bernardine Halley, se dio cuenta de una cosa. De que las mujeres morían más y evolucionaban peor de las enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Había varias razones, pero una de ellas es que no habían participado en la investigación de los fármacos con lo que luego se trataban esas enfermedades. Este descubrimiento fue absolutamente impactante. Tanto que cambió la ley. Y en 1993 todo cambió y no solo no estaba prohibido, sino que resultó ser obligatorio la inclusión de mujeres en los ensayos clínicos. El 93 os puede parecer que hace mucho tiempo, sobre todo a vosotros que no habíais nacido. Pero si pensáis que en el año 93 los del río cantaron por primera vez la macarena, nos damos cuenta que no está muy lejos. Han pasado 25 años y lo ocurrido es absolutamente increíble. Todo el mundo se sabe la macarena. Ahora, ¿lo que es la equidad en la ciencia? Las primeras fases de los ensayos clínicos, las que determinan la dosis de un fármaco, que es la diferencia entre lo que nos cura y lo que nos mata, cuenta solo con una participación de mujeres en torno al 30%, y en algunos casos incluso menos. Y después, una vez que uno ha desarrollado su investigación, pretende publicarla en una revista para que todo el mundo la conozca. Las revistas científicas son muy exigentes, como seguro que muchos de aquí sabéis. Cuesta mucho muchas veces publicar. Te exigen cantidad de cosas, incluso hasta te exigen que pongas el pie de la imagen en la parte de arriba, y si no, te lo rechazan. Pero ¿sabéis qué es lo que no exigen muchas veces las revistas? Que presentes los datos desagregados por sexo. Claro, como la participación de las mujeres es menor, nuevamente se invisibiliza a las mujeres. Diréis, ¿qué machista es la ciencia? Bueno, realmente nosotros le llamamos sesgo de género, un error sistemático que está perjudicando a las mujeres mayoritariamente, pero también a los hombres. Bueno, no os pongáis tristes. La gente de ciencia somos buena gente. Mirad a vuestro alrededor. Seguro que tenéis cerca un investigador, un científico. Si lo tenéis cerca, por favor, abrazadlo, que es una buena persona. Claro que sí. Abrazaros, hombre. Muy bien, abrácense. Muy bien. Las sociedades científicas, los gobiernos, las universidades, los grupos de investigación están trabajando para disminuir el sesgo de género y acabar con él. Y yo estoy segura que dentro de 25 años alcanzaremos la equidad en la ciencia. Gracias. Y ahora doy paso a Fernando Puyo, que como buen economista nos va a hablar de los números rojos. ¡Hola! ¡Buenos días! Arrasa León, buenas tardes. Ustedes vosotros españoles, ¿ya? Españolas. Yo sé ver una cosa de españoles, de la gente de España, que tener muchos números rojos. ¿Quién de aquí tener números rojos? Nadie. No creer. ¿Quién tener hipoteca? Números rojos. ¿Quién haber comprado el coche, la cocina a plazos? Más números rojos en el mismo sitio. Las jóvenes. ¿Quién haber comprado móvil a plazos? Nadie. Bueno, pero serían más números rojos. ¿Y cómo ser esto posible? Que esta gente gastar tanto y tener esos números tan llamativos. Porque alguien prestar. Los ahorradores. Como nosotros los alemanes. Yo no saber de qué color ser los números de los ahorradores, pero yo decidir que ser azules. En Alemania, tener mayoría de números azules. En España, tener mayoría de números rojos. Y mi pregunta ser. ¿Cuándo vosotros vais a devolver a nosotros lo que nosotros prestar? Porque en España gastar mucho, vivir alegres, comer paela. La, 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 la. Y mientras los alemanes gastar poco y comer sucrut. ¿Qué os parece mi amigo Hans? Me lo traigo a España unos días y no paro de darme la lata con esto de que en este país hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. Y lo que pasa es que es cierto. Durante mucho tiempo hemos gastado más de lo que podíamos. Igual no os habéis dado cuenta, pero cuando estos años de atrás pedíais un crédito al banco, claro, pensáis, el banco me presta el dinero que ha llevado la gente que ahorra y ya está, ahorro español. Bueno, muchas veces ahorro español, pero cuando el ahorro español no alcanza, y estos años de atrás no alcanzaba muchas veces, lo que hacía vuestro banco era pedir a su vez un crédito a un banco alemán. O japonés o chino. De manera que el dinero para vuestra casa, o para vuestro coche, o para vuestro móvil, en última instancia estaba saliendo de la cuenta corriente de gente en Alemania o en China que estaba ahorrando para su jubilación. En macroeconomía estas cosas no nos importan. Con lo que nos quedamos es que hay un flujo de ahorro exterior que entra en nuestro país y que se traduce en que nosotros tenemos déficit exterior, gastamos más de lo que podemos. Y que se financia con superávits en otros países del mundo que son los que gastan menos de lo que pueden. Dejadme que nos vayamos un momento al 2007, justo antes de la crisis. España tenía un déficit exterior de 100.000 millones de euros. 11 ceros. No sé si esto la cifra en la cabeza... Yo tengo fama de cabezón, justificada, y no me caben. Pero igual lo entendéis mejor de otra manera. Mira, todo lo que produjimos o teníamos planeado producir todos los españoles y españolas a lo largo de todo el año 2007, nos lo habíamos pulido a finales de noviembre, alrededor del día 28. Los dos restantes días de noviembre y todo el mes de diciembre del 2007, todo lo que gastamos, todos y todas, lo hicimos a costa del extranjero. Alguien está pensando, me estás contando que los gastos de las navidades van a ser de gorra y me los va a pagar Angela Merkel y todos sus compatriotas. No soñéis. Todo eso hay que devolverlo después, por si acaso. Vuelvo a los 100.000 euros. ¿Quién gastaba tanto en este país en aquellos años? Por no meter a todo el mundo en el mismo saco, dejadme que separe en tres sacos distintos. Uno, las familias, que somos los que estamos aquí y las que estamos aquí. Dos, las empresas. Tres, las administraciones públicas, que también estas son administraciones públicas. ¿Dónde pensabais que estaban los agujeros en aquel momento? La gente despilfarradora. ¿Las familias? Ahora me estáis mirando con cara de inocentes todos, inocentas. Pero ¿os acordáis cuando íbamos con la cinta métrica por las tiendas midiendo las teles de plasma a ver cuál era la más grande que nos cabía en el salón? Las familias gastamos más de lo que podíamos. Pero también os digo, de todo ese agujero de los 100.000 millones, las familias ni la quinta parte. Tampoco era para tanto. Las familias, un poquito sí, pero no mucho. ¿Las administraciones públicas? Aquí todo el mundo pensando estos, no llegan nunca a final de mes. Los ayuntamientos, el Estado central, las universidades. Bueno, pues tengo que deciros una cosa, por si acaso no os enterasteis. Justo antes de la crisis, las administraciones públicas tenían números azules, llegaban a final de año sin problemas, y todavía tenían para empezar el 2008 sin problemas. Pasó un par de años, es verdad, pero justo he cogido uno que sí. Los agujeros no estaban en las administraciones públicas. ¿Quién queda? Las empresas. Las primeras, las constructoras, que como recordaréis, al calor de la burbuja inmobiliaria, no paraban de construir casas que ahora ya sabemos que no se iban a vender. Pero luego estaban los grandes bancos, las grandes eléctricas, las grandes petroleras, que se iban de compras por el mundo, a Sudamérica muchas veces, a comprar otros bancos, otras eléctricas y otras petroleras. Y os imagináis lo que cuesta todo eso. Bueno, pues así estaban las cosas en el 2007. Pero es que esto no era nuevo, porque en el 2006 más de lo mismo, 2005 más de lo mismo, y si miráis hacia atrás, cada año que pasaba, un mes más y pico a costa del extranjero. Cuando nos metimos en la crisis en el 2008 llevábamos acumulados 27 meses de vivir a costa del resto del mundo. Dos años y tres meses. Esa era la deuda pública española, la deuda pública, perdón, no, la deuda exterior española en ese momento. Una tremenda hipoteca de dos billones y medio de euros. Billones con B. ¿Con B de vividores? Pero llegó la crisis. Y ya sabéis, con la crisis todo se dio vuelta. Si se darían de vuelta las cosas, que en este país pasamos de tener déficit, que es lo que hemos tenido toda la vida, a superávit. En cuatro o cinco años teníamos un superávit pequeño, pero superávit. Números azules. Números azules como los alemanes. ¿Y esas caras? ¿No estáis celebrando entusiasmados, entusiasmadas, con alegría y alboroto, el superávit exterior español? ¿Y yo que pensaba que erais muy españoles y mucho españoles? Aunque también os digo, igual tampoco había mucho que celebrar. ¿Sabéis cómo se pasa del déficit al superávit? ¿O de los números rojos a los números azules? Los que habéis tenido deudas lo sabéis. ¡Con dolor! O es que no habéis vivido estos últimos años los recortes en sanidad, en educación, en todas partes. O es que no os han bajado los salarios. O es que no habéis visto que la gente se va al paro. No os habéis tenido que apretar el cinturón. Claro, visto así, igual no había mucho que celebrar. Quien sí que tiene que celebrar, para quien sí es buena noticia, es para mi amigo Hans. Porque el superávit exterior español actual, significa que ahora es el ahorro español el que está saliendo del extranjero. Y podemos empezar a devolver esas deudas que tenemos con el resto del mundo. Así que salgo corriendo a contárselo y a ver si me deja de dar la brasa con eso de que somos tan gastadores, tan gastadores. Lo que no voy a contarle es que con el superávit que tenemos, para devolver toda esa deuda que también tenemos, vamos a tardar más de 100 años. Gracias. Os dejo con Luis Rández y somos muchos. Bueno, en primer lugar, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión si os dijera que el 7% de los adultos norteamericanos piensan que el batido de chocolate se produce con vacas marrones? Estamos hablando de 16 millones de personas. O que la mitad de los británicos piensa que el hombre no ha pisado la luna. Pero no os penséis que esto solo pasa en el extranjero. También pasa aquí. El 70% de los españoles piensa que el número pi es el ratio entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo. O que el 22% piensa que la homeopetía es científica. Es que somos muchos. Somos muchos. Pero esto ocurre en todos los sitios. Aquí estamos en la cuna del saber, en una biblioteca. Y os voy a mostrar con ejemplos muy simples que distintos profesores de diferentes materias van a contestar, como vais a ver, de manera totalmente distinta a preguntas relacionadas con operaciones aritméticas. Operación triunfo con Amaya viene después. Un aplauso para Amaya. Y como parece ser que dijo el torero Rafael el Gallo cuando habló con Ortega y Gasset, es que hay gente pato. Efectivamente. La primera operación no va a ser muy complicada. Va a ser la suma. Entonces nosotros le podemos preguntar a un físico que cuántos son 2 más 2. El físico responde 4,0003 más menos 0,00027. Error experimental. Yo creo que el problema es que miden la presión en los bares. Si le preguntamos a un matemático cuánto es 2 más 2, ¿qué cuánto es 2 más 2? Espera, llevo ya un ratico. Ya he demostrado que existe solución y que es única y la estoy acotando. Si le preguntamos a un químico, ¿cuál es el sumatorio de 2 más 2? Sumatorio. ¿Tú te crees que yo voy a adicionar el límite de radioactivo sin protección? Tururú. Si le preguntamos a un geólogo, ahora estoy con los de ciencias, luego viene el resto. ¿Cuánto es 2 más 2? Pues coge dos piedras, coge otras dos, cuatro piedras. Digo cuatro. De hecho, calcular es contar con piedras. Pues recordad los que tienen cálculos de riñón, que no tiene otra cosa que unos ciertos pedrusquetes en ciertos sitios del cuerpo. Lo malo de los geólogos es, ¿qué viene detrás de un seísmo? Y te responden un sietecismo. Si le preguntamos a un filósofo cuánto es 2 más 2, dice, la suma de 2 más 2, ¿qué quieres decir? ¿Es suma filosófica? ¿Es suma teológica? ¿Tiene que ver con Santo Tomás de aquí? ¿No? ¿O es de otro sitio? Si se lo preguntáis a un médico, más vale que nos lo escriba porque no lo vais a entender. Perdón. Si se lo preguntáis a un economista, a Fernando, luego se enfada conmigo en el viaje de vuelta, dice, ¿cuánto es 2 más 2? Dice, ¿cuánto quieres que dé? Si se lo preguntamos a un informático, ¿cuánto es 1 más 1? 10. Pero claro, es que estos trabajan con ceros y unos solos, estos viven en su mundo. A los biólogos, estos los dejo por imposibles. Una célula se multiplica cuando se divide. Vamos. Si le preguntamos a un poeta romántico, ¿cuánto es 2 más 2? Dice, te amaré hasta que 2 más 2 sean impar. Podemos seguir con los veterinarios. Dice, ¿cuánto es 2 más 2? 22 patitos. O a los psicólogos. Psicólogos, dice, oye, ¿cuánto es 2 más 1? Dice, pues no lo tengo claro, pero es cierto que el otro día vino un paciente a la consulta con un pensamiento recurrente, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. Doctor, doctor, ayúdeme, ¿cuánto es 2 más 1? Estrés. Usted tiene estrés. Bueno, podríamos seguir un rato, pero ya veis que son operaciones muy sencillitas. Ahora las vamos a complicar un poquito más con sumas. Que da mucho juego. Había un matemático alemán del siglo XIX, Dirichlet, que mandó a su suegro el siguiente lacónico mensaje cuando tuvo un hijo. 1 más 1 igual a 3. ¿Qué pensaría el suegro de su yerno? Dice, vamos. En matemáticas hay una cosa que llaman las series, que es la suma de infinitos números. Entonces, la suma de 1 menos 1 tercio más 1 quinto menos 1 séptimo más 1 noveno, así hasta el infinito y más allá, el resultado es pi cuartos. Si es que sin ti yo no soy nada. Pero, depende cómo sumemos esa suma, puede dar el resultado que nosotros queramos fijar de antemano. A ver si va a resultar que los economistas tienen razón. Eso es otra historia. Podemos seguir con estas historias. Hay una conjetura que no está demostrada, os la voy a contar para que lo sepáis, si alguien quiere tener fama durante muchísimos siglos y mucho dinero, que es la conjetura de Golbach. Todo número par mayor que 2 se puede escribir como suma de dos números primos. Por ejemplo, el 4, 2 más 2, el 6, 3 más 3. Entonces, ¿os aburrís este fin de semana? Os cogéis hasta el 100 y empecéis a hacer cuentas. ¡Qué chulo que me sale todo! Pues ese resultado no está demostrado desde hace más de 300 años. Y eso va a ser bastante difícil de demostrar. Pero bueno, con esto acabamos quizá una parte de la suma. Hay otra que también es muy interesante, que es Bertrand Russell, lógico y matemático, premio Nobel de literatura, como Echegaray. Este escribió los Principia Matemática, que es una descomunal obra junto con un colega, Whitehead. El primer volumen tenía 666 páginas y en la página 89 del segundo volumen demostraron que 1 más 1 es igual a 2. Pero lo peor fue la coletilla. Este resultado será de utilidad algunas veces. Era lógico y matemático y se cuenta que en una de sus clases, bueno, él decía que cualquier conclusión se puede extraer de una hipótesis contradictoria. Y uno de sus alumnos le dijo, profesor, ¿usted puede demostrar que si 2 más 2 es 5, usted es el papa? En efecto. Si 2 más 2 es igual a 5, resto 3 de cada lado y me queda que 1 es igual a 2. Por simetría, 2 es igual a 1. Como el papa y yo somos personas distintas y 2 es igual a 1, yo soy el papa. Luego ya veis que efectivamente... Y ahora ya, para acabar, os voy a contar algunas operaciones relativas a la división. Pero la división por 2. Pues no complica. A principios del siglo pasado había unas ciertas peleas entre grupos trotskistas. Luego esto se ha ido actualizando y se llega a la siguiente proposición. Todo grupo de izquierdas es divisible por 2. Al menos. Una de las razones por la que los matemáticos no nos hacemos ricos escribiendo libros es por lo que le dijo el editor de Stephen Hawking acerca de poner fórmulas en su libro. Dice, por cada fórmula que pongas, las ventas de ese libro se dividirá por 2. No se pudo resistir y solo puso una fórmula. E igual a MC cuadra. Y ya para finalizar, os voy a contar una anécdota que me pasó. Real como la vida misma. Yo estaba cenando en un restaurante y veía que la pareja de al lado, de recién casados, se había pedido, supongo que por ahorrar, por la crisis que ha dicho Fernando, un pastel. Y entonces estaban discutiendo cuál era la mejor manera, la manera óptima de vivirlo. Pero vamos, es que era una cosa que es que digo, esto se nos escapa de las manos. Claro, yo estaba ahí en la... Digo, es que no puedo, no puedo. Al final me levanté y me acerqué muy cortesmente. Oiga, ¿os puedo ayudar a dirimir vuestra lucha sin que lleguéis al divorcio? Por cierto, divorcio es una palabra latina, yo he de divorcium, el preciejo didis indica divergencia-separación y vortium viene de Berto, no el amigo de buena fuente, que significa girar. Luego la palabra divortio, o sea, divortium es divorcio, es girar y separarse. Más claro, agua. Bueno, total, que les comenté, digo, mira, la estrategia es la siguiente, el que parte el papel, el pastel, elige el último. Ya se cuidará de que las dos partes sean iguales. Porque si no, la cosa está mal. Esto se conoce como el principio de Max Mini o Minimax de Von Neumann. La pareja se mostró muy agradecida y me invitó a compartir su pastel. Pero el problema era dividir entre tres. Que eso ya os lo contaré otro día. Muchas gracias. Y ahora, con todos vosotros, mi amiga Blanca, nos ha tocado el gordo, pido un fuerte aplauso porque está afónica, y le costará un poquito. Bueno, recientemente, no sé si sabéis, que hay una nueva definición de kilo. Pero esa definición, desgraciadamente, no ha impedido que los gordos sigamos estando gordos. Pero, ¿qué es un gordo en realidad? Bueno, mucho a lo mejor una definición no hace falta porque todo el mundo sabe que es un gordo. A la vista está, sobre todo nosotros los gordos. Pero, aún así, yo me aventuré y vine a la biblioteca de la Universidad Pública de Navarra y me fui al diccionario de la Real Academia y leo la entrada gordo. Dice, de abundantes carnes. Pero, ¿qué definición es esta, por favor? La han hecho así, sin ninguna delicadeza. Y luego, es muy imprecisa porque no hay ninguna medida de peso ni nada de nada. Yo no entiendo nada. Caemos muy mal los gordos. Quería yo también el peso. ¿El peso de una persona de qué depende? Pues depende, como todo en esta vida, del gasto energético y del consumo energético. El consumo energético depende de la dieta, desgraciadamente. Y el gasto energético depende de varios factores. En turnos está la actividad física que uno haga, la altura que tenga y también del poder termogénico de los alimentos, que esto es lo que gasta el organismo, las calorías en metabolizarlo. En las grasas no se gasta nada, vienen para quedarse. Entonces, la dieta del torrezno, la dieta del torrezno, que no toca ni el hígado ni el páncreas, que esto lo vi yo el otro día en un bar. Tocar no lo toca, pero se queda aquí, se deposita, pero bien. Y esto que yo quiero ver, que el obeso, el gordo, nace o se hace. ¿Qué es lo que le pasa al gordo? Pues se considera que aproximadamente el 40-75% de los factores que uno sea obeso es la herencia. De tal manera que si tu padre es gordo, tu tío es gordo, tu abuelo es gordo, pues tú te ha tocado el gordo así. Pero no. Esto, como todo en la vida, se haya muy modificado y modulado por muchos factores. Entre los que se encuentra el sedentarismo. Sedentarismo. Es que, como estoy a afunicar, el sedentarismo es el principal responsable del aumento de prevalencia de obesidad y de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y osteoarticulares en las que se asocia la obesidad. El sedentarismo, sí. Mis cojones. Con lo bien que se está sentado, echado después de comer, viendo lados, los documentales. Que tengo yo un máster en Serengeti, madre mía de mi vida. Y luego hay otros factores, como por ejemplo los desfases horarios, la sobrealimentación y el estrés. El estrés, por ejemplo, nos lleva a comer compulsivamente, todo el rato, sin parar. Alimentos que además tienen una densidad calórica impresionante. Y además, no podemos más y estamos a todas horas comiendo. Si es que me estoy estresando, yo solo asocio irme. ¿Quién no se ha comido una vaca frita después de un disgusto, antes de un examen o después de un día espantoso? ¿Quién? Vamos a ver, que levante la mano o el dedo o lo que pueda, por favor, que levante algo, que me levante algo. Si es que me estoy sola estresando, madre mía. Lo malo, lo malo de todo no es estar gordo, lo malo es estar obeso, porque de obesidad, al igual que de amor o más bien de desamor, uno puede morir. Y por eso están los médicos todo el rato dándonos la tabarra, diciéndonos que paseemos y que paseemos. Y se ha llenado, yo no sé, Pamplona, no lo sé, yo creo que también de paseantes, que es que vamos a llegar hasta Estella paseando todo el rato, madre mía de mi vida. Y luego también en llevar una dieta saludable que nos llena la vida de color, de color principalmente verde porque llenar, pues no llena nada, así son las cosas. No quería yo terminar el monólogo sin hablar de la marginación que sufrimos los gordos. La OCDE en 2016 emitió un informe en el que decía que el nivel de estudios de la población europea era mucho más inferior en los obesos que en las personas que no eran obesas. En 2017 el Instituto de Salud Pública de Inglaterra elaboró otro informe donde las conclusiones eran que los barrios más desfavorecidos tenían mayor densidad, mayor número de establecimientos de comida rápida y también mayor número de obesos. Y ya para arreglarlo en 2017 la OCDE también emitió otro informe donde dijo que la población europea obesa tenía más tasa de desempleo mucho mayor que la que no era obesa. Total, que vives en un barrio muy desfavorecido, lejano del centro, no tienes dinero, no tienes estudios, estás en paro en tu barrio Sueleburgues y además estás gordo. Pues vaya gracia, ya te digo. Este último informe dijo que en España se prevé que en 2030 el 30% de la población será obesa. Yo ya lo soy porque mira, me he adelantado para qué voy a esperar al 2030, me queda muy lejos. Así que nada, ya sabéis, todo el mundo puede fumar lo que quiera, puede beber lo que quiera, pero ni se oscurra comer y yo ahora ya me voy porque esta paella tan rica me ha dado un hambre que me muero. ¡Hasta luego! Que volvemos a subir. Bueno, 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 espero que os haya gustado muchísimo. Pido un minuto que suban a nuestros monologuistas participantes en la tarde de hoy y muy brevemente, sé que hay un programa muy ajustado, pedimos por favor que suba el rector de la universidad porque le vamos a hacer entrega de una camiseta de Risarches para que la lleve en su corazoncito. Y también, por favor, a la directora de la cátedra de Mujer, Ciencia y Tecnología, espero que esté en la sala, por favor, id entregando. Bueno, muchísimas gracias por todo, gracias por invitarnos, de verdad, de corazón. Es que tenemos modelos y tallas, ya perdonarás, eres menudita, la S para ella. Muy bien. Bueno, gracias. Y también puede subir la directora de la biblioteca. No, os podéis quedar, por favor, quédate si quieres. Bueno, la responsable de la biblioteca está por aquí. ¿Quién es? ¿Puedes subir, por favor? Es que no sabemos quién es. Carmen, ¿puedes venir? Una camiseta. ¿Quién más me falta? Ah, y también, bueno, Carmen, enhorabuena por estos 25 años. Para que tengáis un recuerdo de nosotros y también a Marisol que nos ha contactado y a Iranzu. Están por aquí, por favor, les entregamos una camiseta a cada una de ellas y ya seguimos con este programa tan intenso que, a ver, chicas, Marisol, si nos las damos después y... ¿Estáis por ahí? Bueno, bueno, pues ahora os las damos. Bueno, gracias a todos. Felicidades. 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 Buenas tardes y bienvenidos a la jornada de clausura de la primera semana Mujer, Ciencia y Tecnología. Junto a mí, para presentar este acto, se encuentran don Javier Remírez Apesteguía, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, don Ramón Gonzalo García, rector de la Universidad Pública de Navarra y Amaya Romero, cantante que todos conocéis. Mi nombre es Guruche Pérez Artieda y represento a la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología. Enseguida os contaré lo que hacemos en la Cátedra, pero primero quiero dar las gracias a Aranzazu, Alicia, Edurne y Doya, Leire, Marisol, Patricia y Silvia por tantas horas de trabajo. Sois las mejores. La Cátedra nació en 2019 como fruto de la colaboración entre la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra. El principal objetivo que perseguimos es contribuir a la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Hace tiempo que venimos observando un descenso en la presencia de mujeres en titulaciones conocidas como STEM, titulaciones de ingeniería, ciencias, matemáticas y tecnología. Y esto nos preocupa. Muchos de los puestos de trabajo de los próximos años tendrán relación con estas titulaciones. Y además, las personas que desarrollen la tecnología del futuro van a tener mucha influencia en nuestras vidas, eso seguro. Así que es muy importante que no haya sesgo de género en estas profesiones. Intentaremos que las chicas vean lo atractivas que son y lo bonitas que pueden ser. Durante el tiempo que llevamos trabajando en la Cátedra, aunque es poco, hemos organizado algunas actividades dirigidas a diferentes públicos. La obra de teatro, yo quiero ser científica, destinada a niños de primaria en la que damos vida a científicas del pasado para demostrar que desde siempre ha habido mujeres que trabajaban en ciencia y que muchos de los descubrimientos y tecnologías que utilizamos hoy en día se las debemos a ellas. Hoy tenemos por aquí unos cuantos niños que vinieron a vernos el curso pasado y que hoy vienen a recoger unos premios a unos trabajos estupendos. Bienvenidos, chicos. Además de esto, tenemos en marcha más actividades. Por ejemplo, una jornada sobre estereotipos de género en edades tempranas orientada a profesores y educadores. El primer concurso de trabajo es fin de estudios de mujeres en titulaciones técnicas, del que habréis visto los pósteres y cuyo resultado enseguida conoceremos. El proyecto Mujer, Ciencia y Medio Ambiente, para fomentar la vocación científica de alumnas adolescentes en el campo de la ingeniería agronómica. Y por último, la primera semana Mujer, Ciencia y Tecnología, que ha estado abierta a todo el público y que llevamos celebrando desde el lunes y hoy clausuramos aquí, en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra, que además cumple 25 años. Esta semana hemos contado con la participación de más de 20 mujeres profesionales de la ciencia y de la tecnología, que nos han hablado y nos hablarán hoy sobre sus experiencias, logros y opiniones en diferentes campos, como la docencia y la investigación, las energías renovables, la emprendeduría y la ingeniería biomédica. Ha sido una semana muy interesante y aprovechando que hoy hay público de todas las edades, me gustaría compartir con vosotros solo tres pinceladas de lo que hemos vivido estos días. Va la primera. Las profesionales relacionadas con la ciencia y la tecnología son personas que viven su trabajo con pasión, que quieren mejorar el mundo y que disfrutan de lo que hacen. Segunda. Es necesaria la corresponsabilidad para conseguir una verdadera igualdad. Los cuidados son responsabilidad de todos, hombres y mujeres, pero a día de hoy sigan recayendo principalmente en las mujeres. Ya es hora de cambiar esto. Y tercero. Algo debemos estar haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando las matrículas femeninas en algunas ingenierías han descendido en los últimos 15 años. Algo hacemos mal cuando hay estudios que aseguran que las niñas de 5 o 6 años se consideran menos inteligentes que sus compañeros. Algo hacemos mal cuando a una chica con buenas notas en matemáticas le damos el apelativo de muy trabajadora, dejando entrever que sus compañeros son más listos aunque tengan peores resultados. Y algo debemos estar haciendo mal cuando en alguna reunión de trabajo se presenta a los hombres con don y el apellido y a la mujer con su nombre de pila. Aunque no nos demos cuenta, todo esto está ocurriendo aquí y ahora y tenemos que reflexionar y ser conscientes para intentar cambiarlo. Porque podemos hacerlo y es bueno para todos. Las mujeres tenemos que mejorar la confianza en nosotras mismas, pero para eso las familias, los educadores y toda la sociedad debe convencerse de que podemos conseguir lo que nos propongamos. Todos somos responsables de que los niños y las niñas que nazcan en 2020 sean felices y verdaderamente libres para elegir el camino y la profesión que de verdad quieran. Y ahora quiero dar la palabra a don Javier Remírez Zapuesteguía, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra. Bueno, muchísimas gracias. Arraza Aldión, buenas tardes a todas y a todos, en especial a los chavales y chavalas que tenemos aquí. Rector, directora de la cátedra, asistentes a este acto de entrega premios en la jornada de clausura, la primera semana de la mujer, ciencia y tecnología. Unas jornadas que tienen como objetivo visibilizar a las mujeres científicas y tecnólogas a través de mesas redondas. Para ello se ha contado con el valioso testimonio de mujeres del ámbito de la docencia y la investigación, el emprendimiento en la ciencia y la tecnología, la ingeniería biomédica y las energías renovables. Toda una oportunidad para conocer de primera mano su experiencia, su conocimiento y su visión y poder analizar e impulsar desde el enfoque de género la participación de las mujeres en las ciencias. Por tanto, quiero expresar mi más sincera felicitación por el gran trabajo realizado y el esfuerzo invertido en la organización de esta actividad. Una actividad que se enmarca dentro de las acciones desarrolladas a través de la cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología. Un convenio plurianual firmado en febrero de este año entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. Este convenio materializa la importante y necesaria colaboración entre el Gobierno y la Universidad Pública para contribuir al incremento de la participación de las mujeres en los ámbitos propios de la ciencia y tecnología y fomentar como consecuencia su incorporación a las estructuraciones STEM, es decir, a las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo ello en respuesta a la brecha de género que, como ha señalado Guruche, existe en nuestra comunidad entre las mujeres y hombres que egresan de estas titulaciones y que después incide en la escasa participación en el mercado laboral de las mujeres en los ámbitos vinculados a estas especialidades, cuestión que hay que corregir. Y con el fin de reducir esa brecha, este convenio establece diferentes modalidades de colaboración entre ambas instituciones. Algunas de ellas son apoyar e incentivar proyectos de investigación en diferentes líneas temáticas del ámbito relativo a las mujeres, la ciencia y la tecnología, incorporando la perspectiva de género. También el apoyo a la realización de las tesis doctorales, trabajos fin de grado y máster en este ámbito realizados por mujeres. Promover la participación de mujeres científicas y tecnólogas del ámbito empresarial en la universidad para compartir todas esas experiencias adquiridas. Finalmente, organizar acciones dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, como los que tenemos aquí, con presencia de investigadores e investigadoras del ámbito universitario. No quisiera finalizar mi intervención sin dar la enabuena a todas y a todos, las personas premiadas y también a aquellos y aquellas que han participado en los concursos organizados. Por último, quiero aludir al escenario que acoge esta jornada de clausura. Hace escasos días se inauguró la exposición que recoge la evolución histórica de la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra y que conmemora su 25 aniversario. Algunos de nosotros hemos pasado muchísimas horas aquí, no tanto, por cierto, como en la cafetería que está aquí al lado. Sin duda hablamos de un centro referente y fundamental en el acceso al conocimiento, espacio de formación y consulta, y cuyo aporte a la ciudadanía se traduce en cifras, pero también en el impulso educativo que toda sociedad requiere y necesita para avanzar y en definitiva para ser mejor. Muchísimas gracias a todas y a todos, Esquerri Casco. Bueno, y ahora toca entregar premios. Chicos atentos y chicas atentas. Bueno, a continuación vamos a comenzar con la entrega de premios del concurso Yo quiero ser científica de la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología, correspondientes al curso 2018-2019. Empezamos. En la modalidad 1, en la que han participado niños de tercero, cuarto y quinto de primaria, el Accessit corresponde a la presentación digital Merianin, presentado por estudiantes del centro escolar La Cuncha Coerri Escola. Sorionac, podéis ir subiendo, entregan los premios, Sofía Kowalewski y Emineter. Chicos de la Cuncha Coerri Escola, podéis ir subiendo. Por aquella escalera. Aquí tenemos a Sofía Kowalewski y Emineter. No sé si se ven las pantallas, el trabajo. Enhorabuena. Ahora una foto. ¿Tú? Venga, íbamos. Gracias.